¿Qué es el shampoo mixtile? Se lava con shampoo mixtile, shampoo corpofacial, el cual contiene té verde, propóleo y manzanilla. Se puede utilizar en cualquier biotipo cutáneo y en especial las que presentan alteración en la pigmentación. Realiza una microesfolación mecánica por su cáscara de semilla de nuez. Previamente, se humedecerá la piel, se distribuye el shampoo. Se retira con abundante agua y toalla. Se prepara la combinación de tres ampolletas. Ampolleta, abeja y alacrán. Ampolleta con efecto tensor y tonificante. Disminuye la conexión de los neurotransmisores, como la celticolina, con lo cual el músculo se relajará y disminuirá las líneas finas y arrugas profundas. El aporte de ácidos grasos, lo cual devuelve la luminosidad y turgencia. El ácido hialurónico que está presente en esta ampolleta ayudará a la recuperación de la matriz epidérmica y dérmica. Artenis N, vial nutritivo y oxigenante, con lo cual ayudará a la recuperación y reparación de la piel. Contiene amamelis, aloe vera, cola de caballo. Colágeno molecular, de uso corpufacial. Regenerador, tonificante. Por su desarrollo tecnológico, con el cual se obtiene un peso molecular muy bajo, solo 10 altones, su asimilación es en capas profundas. Con esta mezcla, se fortalecerá y atacará la flacidez, desvitalización y falta de oxigenación en la piel. Se aplicará en las zonas donde se presenten mayor flacidez. Se distribuyen en cuatro cuadrantes el abdomen. Procederemos al masaje de estimulación y amasamiento. Abrazaremos con ambas manos, desde la espalda hasta salir por costados, estimulando estos músculos laterales, oblicuos internos y oblicuos externos. Seguimos en hombro, cuello y cara. Mezcla de miel, colágeno evan y loción quetzali. Se distribuirá en técnica de lluvia en todo el cuerpo, cara y cabello. Esta mezcla te permite dar un suave masaje de penetración con suaves lisajes y presiones palmo digital, con lo cual garantizaremos que todo nuestro cuerpo quede perfectamente cubierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se enjuagará con abundante agua. El sello de tratamiento será con la crema de estrías, la cual contiene activos como miel, aloe vera, cola de caballo y vitaminas, para recuperar la elasticidad y turgencia de la piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.